Entregando para el Gaby Alves, abierto por derecha, otra vez con Victorino, Alves se mete en el área, gran jugada de Alves, puede venir el primero, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Naciona el Jaume! Diego Jaume a los 8 minutos, consigue romper, lleva la columna, el clásico por ahora es tricolor, Diego Jaume, después de una fantástica corrida del Gaby Alves, el centro de la muerte, y el gol de la vida para Nacional, Nacional 1, Peñarol 0 a los 8 minutos, Diego Jaume. Fantástico de Gaby Alves, 1, 2, 3, y descarga atrás, para la llegada de quien sea para la decimisión, además aparecen 4 camisetas blancas en el área de Peñarol, en el momento que tenía Peñarol en el partido, que llegó 3 veces consecutivas con la pelota, además, y con Apple al mismo viento del otro lado. Es el Gaby Alves, el que inclina Riazor hacia acá, el Nacional que gana 1 a 0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!